Omaira Mantilla lo perdió todo en las últimas horas luego de que su casa quedara así, tras un derrumbe que llevó al vacío la mitad de su vivienda ubicada en el barrio Antonio Nariño. Pide la colaboración de los entes competentes y la ciudadanía, ya que su vida está en riesgo si continúa viviendo allí. Arriba cocinando, cuando me fui de boca y mi hijo estaba debajo de la tierra, me perdí el comeor, la tirada de la silla, el televisor y la nevera. Todo se me cayó el cuarto, cuando se entró me dio todo, estaba todo partido. Que me ayuden, que me corradoren, no tengo nadie que me ayude. Su sobrino, Fernando Guevara, señala que este derrumbe se presentó debido a las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. Como ustedes lo pueden ver, como se viene lloviendo mucho, sobre el aguacero que cayó, a mi tía se le vino, como te he dado cuenta, se le vino toda la casa. Bueno, gracias a Dios no hubieron pérdidas humanas, porque ellos en ese momento estaban ahí abajo cuando se vino todo ese derrumbe. Entonces lo que queremos es hacer un llamado a la administración municipal, cómo nos puede colaborar para que mi tía salga de esa crisis que en el momento está pasando. Esta familia espera la solidaridad de los barranqueños. Si usted desea ayudarles, se puede comunicar al número celular 312-338-8757.